Eh, acabo de hablar hace un momento con la señora Elizabeth Otavalo, madre de la doctora María Belén Bernal. Le he hecho saber a nombre del presidente de la república, la solidaridad y el compromiso de que este proceso se investigará y se buscarán responsables con total transparencia, de forma parecida a como ha expresado el señor ministro del interior y el comandante general de la policía. Es importante para efectos de establecer este claridad en este proceso, hacer una hoja, una línea de tiempo, que parece que sirva para entender cómo se se fueron sucediendo los hechos. El día lunes doce a las cinco de la tarde se recibe la denuncia de la desaparición de la doctora María Belén Bernal. Inmediatamente se activan todos los procesos de investigación, la DINACED toma cargo la investigación, y el lunes de la noche se hace la inspección del dormitorio. Aparecen los primeros indicios. El día martes trece a las diez, la policía nacional entrega la notificación al policía Cáceres para que rinda versión en la fiscalía. Y se le hace una petición a la fiscalía de retención, lo que opera desde las catorce cuarenta hasta las veintidós horas cuarenta del día martes trece. En ese lapso se realizan varios allanamientos y pruebas forenses, junto con la fiscalía. Y se solicita que el fiscal formule cargos. Lamentablemente el fiscal consideró que no tenía suficientes elementos de convicción y no presentó cargos contra el policía Cáceres. Entre las veintidós cuarenta del día martes trece y las cuatro de la mañana del día miércoles catorce, en donde se recibió en ese momento la autorización para vigilancia del policía Cáceres, es que se produce la fuga de este individuo. El día de ayer, jueves dieciséis, a las veintiún horas, recién llega la orden de detención. Esta línea de tiempo, este recuento es fundamental para establecer que no es que se ha producido del lado de la policía un acto de omisión, o se ha pretendido encubrir, o se impidió que el señor, que el policía Cáceres sea detenido. Esta línea de tiempo nos permite entender esto que se produjo. Asuntos internos, la división de asuntos internos de la policía ha iniciado inmediatamente los procesos de investigación para sanción de alrededor de diez personas, de diez miembros de la institución policial, jefes de control, oficiales que estaban a cargo de la guardianía, y sin duda para la destitución del policía Cáceres. El presidente de la república ha dispuesto la inmediata separación del encargado de la dirección de la escuela. Igualmente, se ha pedido a la Policía Nacional el incremento del personal para fortalecer la búsqueda de el cuerpo de la doctora Bernal. Hasta ahí lo que quería manifestar.